El lápiz que se usará para marcar el voto el 1 de julio es totalmente confiable, no se borra y no mancha, indicó el vocero del IFE, Mario de Jesús Caro Sosa. La boleta. En unas ocasiones decían ahí unos compañeros de comunicación que cuando cerraba la boleta, cuando se cierra un crayola y la abría, se marcaba. Exactamente, lo que se hace ahorita es el mismo lápiz que se utilizó en los procesos pasados, de que lo marcas y ya no se pega, ya no se mancha. Y no es un lápiz que puedes borrar, en esta ocasión no es un lápiz como común y corriente que puedas borrar con cualquier goma. Luego de que a través de las redes sociales empezó a correr el rumor de que ese lápiz se borra con facilidad, por lo que surgieron llamados a los ciudadanos para llevar su propio instrumento para votar, el vocero del IFE advirtió que si el ciudadano lleva su propio lápiz y este no cumple con los requisitos establecidos, corre el riesgo de que se anule el sufragio. El funcionario de casilla va a tener una manta, un tipo mantel, y de ahí es donde están todas las posibilidades del ciudadano para votar, cuáles son votos nulos, cuáles son las boletas que ya no se van a utilizar y cuáles son los votos válidos. En esa manta se van a poner si votan por un partido, por las coaliciones, de ahí lo que se tome en cuenta. Si el ciudadano lo quiere enmarcar con un lápiz, con una pluma de su preferencia, que él lleve un plumón, pues lo puede hacer, pero siempre y cuando cumpla con las características que la manta, el mantel, proporciona. Indicó que no se restringirá el acceso de telefonía celular a las casillas, tal como lo han pedido, pues eso es una cuestión muy personal. Con imágenes de Víctor Álvarez, para Notivisión, Patricia Vázquez.